Le damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados que ya están aquí con nosotros en el estudio. Se trata del señor Daniel López, director general del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa IESED Chile, profesor titular de la Universidad de Los Lagos e investigador de la Red de Educación de Universidades Estatales de Chile. Y junto a él se encuentra María Jaqueline Rojas, coordinadora institucional para el trabajo en Red de Universidades Estatales de la Universidad de Playa Ancha e investigadora de IESED Chile en el área de Políticas de Educación Superior. Ambos se encuentran con nosotros a propósito de la celebración del Congreso Internacional del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa en la versión de este año 2023. Bienvenidos, un placer tenerle con nosotros. Y bueno, proficia la visita porque esta es una semana en la cual el país ha estado muy activo viendo los resultados de PISA y haciendo reflexiones importantes sobre nuestro sistema educativo. Cuéntenos un poco de cómo se espera que podamos tener un impacto desde el punto de vista de los resultados de este Congreso y el análisis y las conclusiones del mismo. Bueno, este Congreso tiene la virtud de relacionar tres conceptos centrales de la educación para los países latinoamericanos. El primero es el tema de la evaluación, luego el tema de la calidad y luego la investigación. La evaluación como proceso para mejorar la calidad como una aspiración de logro y la investigación para disponer de la información suficiente para tomar decisiones que tengan respaldo, que sean basadas en antecedentes rigurosos. De tal manera que este Congreso tiene una pertinencia en lo que significa el desarrollo en todos los niveles educativos muy alto y sobre todo por los niveles de participación. Hay muchísimos exponentes no solamente dominicanos sino también de América Latina y de Europa. De tal manera que los temas centrales estos de educación son el corazón de este Congreso. ¿Pudiéramos decir que el sistema educativo de América Latina está cohesionado en las prioridades? Es decir, Chile, Dominicana, Puerto Rico, ¿sabe lo que tiene que enseñar en una época en la que estamos? ¿O eso difiere mucho? Bueno, estamos en proceso. Nos juega a nosotros como un factor de base el hecho que somos entidades jóvenes. La educación está asociada al desarrollo cultural. Somos países jóvenes emergentes y como nos pasa la mayor parte de las cosas estamos en un proceso de aprendizaje. Piensen ustedes de que nos ha tocado vivir en los últimos años procesos de enseñanza radicales como el desarrollo de la tecnología, las relaciones interpersonales, el sistema de acceso a la información en la propia vida que hemos enfrentado, gente que ha pasado por un par de generaciones en la vida ya no. Es tan distinto como yo aprendía a como están aprendiendo mis nietos hoy día. Así que estamos en proceso. Bueno, dice que la pandemia ha sido tal vez una experiencia de enseñanza intensa como casi la humanidad no había conocido antes. Cuando uno mira lo que tuvimos que hacer para sobrevivir, ¿qué se preserva? ¿Qué impacto ha tenido eso en la transformación del sistema educativo? Bueno, yo creo que... ¿Qué hemos aprovechado y qué no estamos aprovechando de esa experiencia? Bueno, también estamos aprendiendo porque de alguna manera todos los sistemas nos pilló un poquito así como sin estar tan preparados. Pero continuando un poquito también con la pregunta anterior, yo creo que en Latinoamérica compartimos por lo menos varias situaciones, varios desafíos, varios problemas comunes y algunos de esos se han presentado a propósito de todo lo que vivimos con la pandemia. Entonces, tenemos hoy día temas que hemos visto en varios países que ha bajado el número de estudiantes. O sea, hemos perdido esto que habíamos avanzado de cobertura. Entonces, se han retirado estudiantes en todos los niveles, o sea, no solamente en la escuela básica, sino que también en educación superior. ¿Esto por la pandemia o hay algún otro tipo de factor que se haya identificado que esté aumentando la deserción? En el caso nuestro, lo hemos notado a propósito de la pandemia, porque nosotros, bueno, tenemos educación obligatoria hace muchos años para la enseñanza básica nuestra que llega más o menos hasta los 13 años y luego después también para la enseñanza media que es entre los 13, 14 y los 17 años. Entonces, nosotros teníamos unos niveles de cobertura bastante altos, pero pos pandemia hemos empezado a ver por lo menos en la estadística un par de puntos hacia abajo. Y creo que eso se ha reiterado en otros lugares. Ahora, el tema también del mundo del trabajo y de los requerimientos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los temas socioeconómicos, también ha hecho que algunos estudiantes vayan abandonando el sistema y entren a trabajar, porque se ha perdido, en mi percepción, un poco también esta confianza que uno tenía en la educación y en lo que podía lograr con niveles de educación más avanzados. Hoy día nosotros estamos viendo más cobertura en posgrado, por ejemplo, que está llegando más gente al posgrado que lo que estamos perdiendo en los otros niveles. Entonces, yo creo que por ahí hay temas comunes. El tema de la conectividad también ha sido otro tema que, de distinta manera, pero en distintos lugares, afectamos. Estamos mirando un poquito, ¿no es cierto?, antes de venir a este Congreso, un poquito lo que ha pasado aquí en República Dominicana. ¿Usted no tiene la impresión de que muchos de los temas cotidianos para vivir lo tenemos fuera del aula? Absolutamente. ¿Es así? Sí. Parcialmente lo que pasa es que, diría, que las instituciones educativas tienden a tener algún tipo de rezago por sus tradiciones, por las culturas institucionales, respecto a una dinámica externa que es avasallante. Es decir, nadie podía prever, cuando yo era estudiante universitario, que íbamos a tener Google. Nadie iba a pensar, antes de la pandemia, que sorpresivamente íbamos íbamos a tener la posibilidad de trabajar de nuestras casas. Yo habitualmente tenía conferencias, pero se preparaba la conferencia en el computador. Yo tenía que viajar. Pero la pandemia no trajo la tecnología. Lo que la pandemia trajo fue el empujón que nos faltaba para darnos cuenta que había una riqueza ahí que no utilizaba. ¿Y lo que pasa hoy día con la inteligencia artificial? Pero mire, mire a qué me quiero referir. En días pasados me fue a visitar un joven chileno que es chef, que había venido acá, creo que de Naciones Unidas, para ayudar al proceso de alimentación en las escuelas dominicanas. Y yo le preguntaba, bueno, estamos ayudando a darle comida a los estudiantes, pero no le estamos educando. Porque cada muchacho de estos, hembra y varón, es un futuro padre, cabeza de familia, que ahorita tendrá que alimentar a sus hijos. Es decir, no le estamos formando como ciudadano para saber, bueno, si lo que tengo es una auyama, cómo sobrevivo con una auyama y qué le doy de comer a mi familia. Qué sé yo, conducir. Uno de los grandes problemas de América Latina es el tránsito. Nosotros figuramos como número uno en la estadística de muerte por accidente de tránsito. Con buenas vías, con buen parque vehicular, pero la mayoría de esos accidentes por imprudencia, falta de educación, falta de cortesía. Y ocurre que damos una licencia, pero no le enseñamos el nivel de responsabilidad que tiene como ciudadano un estudiante. Y todas esas cosas faltan de la escuela, en la escuela. Sí, es cierto, pero hay una doble vertiente. Ese tipo de situaciones, piense usted, los cambios que han existido en las relaciones entre los alumnos y profesores. La violencia que se da en este tipo de cosas. La pérdida de los respetos hacia el otro. La falta de empatía tiene una doble vertiente. Una es la escuela. Es cierto, el sistema tradicional de transferencia de conocimiento. Pero yo le asigno un papel tan o más importante a la familia. Y probablemente este es un tema del vínculo que tiene la educación formal con la educación familiar. Finalmente los valores, finalmente las conductas están a veces mucho más influenciados por la familia. Y lo que ha pasado es que el rol de la familia, el peso de la familia ha ido disminuyendo. Entonces, la escuela se ha encontrado frente a responsabilidades que no les eran propias en la historia. Bueno, es que hoy tenemos más, ¿cómo que le llaman? Familia unicentro. Es decir, por ejemplo, hoy una mujer está sola con sus hijos, pero ella tiene que trabajar también. Y tiene menos tiempo de hacer ese rol. Cuando nosotros estudiamos, posiblemente mamá, papá y posiblemente los abuelos estaban haciendo su rol, que era importante. La forma de organizarnos. Y en la medida en que la familia se ha ido desestructurando, las escuelas también han ido perdiendo. Viendo los resultados de PISA, Chile se mantiene en una posición de liderazgo en Latinoamérica. Independientemente de que como colectivo seguimos por debajo del promedio de la OCDE, pero sin embargo, Chile sigue con una posición donde, si no me equivoco, viendo los resultados en todas las categorías, es el primero en Latinoamérica. ¿A qué atribuyen ustedes el éxito, bueno, relativo cuando lo vemos dentro de la región, pero definitivamente muy por encima del desempeño de los demás países latinoamericanos? ¿Qué sería lo más importante que tiene ese impacto? Yo pienso que la mayor virtud, digamos, porque nosotros no estamos conformes con los resultados de PISA, puesto que hemos sido de los países que hemos ido desentiendos en el último tiempo, es el sistema organizacional del nivel educativo chileno. Primero, algo que aludía mi colega, en el sentido de tener altas coberturas y que el Estado se haga responsable de esas coberturas. Y que paulatinamente hayan situaciones en las cuales haya un peso en un sistema mixto, privado estatal, con un sistema organizado que permite entonces el acceso masivo y algunas situaciones que han estado por largo periodo, como la capacitación docente, una preocupación muy importante de la formación de profesores que en nuestro país, solo en las universidades, solo las universidades forman docentes de todos los niveles educativos, el aumento radical de personas que acceden a posgrado. Hoy día tenemos gente que tiene posgrado haciendo clases en la educación básica, en la educación preescolar o en la educación diferencial. Y por lo tanto, esto tiene que ver con algunas políticas de Estado que se manifiestan incluso hasta en la educación superior, que tienen el carácter de una preocupación central por la calidad de la educación. Y la calidad no como un acto administrativo, sino como efectivamente una tarea compartida a nivel de las instituciones por elevar estándares. ¿Su inconformidad con PISA es por donde coloca a Chile o su inconformidad es por el sistema educativo chileno? ¿Con qué es que usted no está conforme? Bueno, el punto sobre el cual es conforme es que vayamos cayendo y no subiendo. Exacto. Y ese es un punto a favor, por ejemplo, de República Dominicana. Bueno, es que cuando se está en el fondo nos vamos a subir. Nosotros hemos tenido solo una opción. Ahí solo hay una dirección posible. Pero es un mérito el poder subir siempre porque eso es una medición objetiva. Uno puede criticar la forma, cómo se mide, si es estandarizado, no es estandarizado. Hay gente antiprueba, en fin. Pero es un dato de la causa esencial. Y en el sistema chileno creo que no hemos podido avanzar en el nivel de mejorar suficientemente los estándares en dos aspectos que, desde mi punto de vista, son centrales. Todavía hay una cobertura muy alta de estudiantes que no entienden lo que leen. Y uno podría decir, bueno, eso es una condición de país en desarrollo. Pero no es solamente una condición de los estudiantes. Se han hecho estudios de profesionales, es decir, personas que han egresado a la universidad, que están inmersos en el mercado laboral y que tampoco entienden un efecto de dificultad mediana. Pero uno tiene que suponer también que el que va emergiendo con un déficit de base va a arrastrar esos déficits. Sí, lo que pasa son las coberturas. Mire, en el sistema educacional de la educación superior lo ilustra. Chile tenía, en los tiempos que yo estudiaba, un 7% de cobertura de entre los 17 y los 25 años. Y hoy día estamos sobre la OECD promedio lejos. En Chile hay una cobertura enorme. Sí, puede ser enorme, pero la calidad tal vez no es la deseada. Claro, lo que pasa es que se ingresan al sistema educativo sectores que antes no entraban con menos capital social, con menos capital intelectual. Y por lo tanto, evidentemente, las entidades educativas, en todos los niveles educativos, ha pasado en todos los niveles que la cobertura ha subido radicalmente. Hoy día en Chile, a propósito de una ley de gratuidad, es decir, a los sectores más pobres entran gratis, digamos, a las universidades, entran sectores que antes las entidades no tenían acceso y de alguna manera contaminan las estadísticas porque da... Sin duda, sin duda, absolutamente. Si me dejas agregar un otro detalle. Chile es un país que somete a bastantes mediciones a su estudiante y a sus profesores. Entonces, nosotros, además de participar en estas pruebas internacionales, tenemos también una prueba que se aplica regularmente, ¿no es cierto?, que es el CIMSE, que llamamos. Local. Claro, que en cuarto básico, en octavo básico, que eso sería la enseñanza básica, digamos. El equivalente a las pruebas nacionales no es raro. Exactamente. Luego, los profesores, la carrera pedagógica, ¿no es cierto?, en Chile, es sometido también los estudiantes a bastantes evaluaciones. No salen siempre muy bien evaluados, pero están como sometidos. Y un tercer elemento es que en Chile las carreras de pedagogía son de acreditación obligatoria, al mismo nivel que medicina, por ejemplo. Nosotros tenemos tres carreras obligatorias, medicina, odontología y pedagogía. Entonces, eso somete de alguna manera también a una cierta presión, digamos, que esperamos sea positiva, todavía no se notan tantos efectos, respecto de la formación pedagógica y del rol de los profesores a propósito del Congreso, también en el que estamos. Mirando uno todos los cambios que hay en el mundo, porque este mundo, sobre todo, la tecnología ha impactado de una manera transversal todo, y a veces uno tiene la impresión que la educación la seguimos haciendo como comenzó. Profesor hablando, profesor hablando. ¿Se ha cuestionado la metodología de enseñanza de poder llevar a los estudiantes a niveles de mayor reflexión en la comprensión, en la socialización, en no memorización? El cuestionamiento, sí, y hace rato está. ¿Hay respuesta para eso? Claro, ahí entramos, no es cierto, en qué forma, porque lo que decía Daniel es que hay un esfuerzo en la formación de profesores, en que accedan al posgrado, pero también se dice, en la evaluación incluso, pero luego se dice, bueno, finalmente el profesor en su sala de clase termina haciendo lo que siempre ha hecho. Pero sí se ha cuestionado mucho eso, de hecho, en la educación superior, que es el tema que conozco un poquito mejor, en los modelos educativos, el rol del estudiante al centro, y de cómo entonces validamos ese rol de lo que ellos hacen, de lo que quieren, más que lo que el profesor le conviene o estima que es lo adecuado. Pero no es algo que esté, digamos, masivamente. Estandarizado, sí. Y además, también nosotros tenemos un sistema donde hay educación pública y educación privada, en todo el sistema básico, medio, educación superior, que además tiene brechas importantes. Entonces, a veces eso también puede hacer algún sentido en esta, o algún efecto, más bien en estas mediciones que son globales, digamos, porque hay un sector que recibe muy buena educación, pero que es caro, ¿no es cierto? En esas brechas está esa composición social que ingresa de nuevo, que no tenía oportunidad de sangre. Y estamos en un proceso hoy día de transición. Por ejemplo, en la educación básica y medio, nosotros tenemos tres sectores. Uno es un sector privado, que se elige la persona, paga, normalmente son araceles caros, y donde el niño puede aprender idiomas, en fin. Luego hay un, pero que pertenece a un segmento social muy pequeño. Luego la gran mayoría está adscrito o a un sistema basal, gratuito, pero administrado por municipalidades o ayuntamientos, no sé cómo se dice acá, es decir, las administraciones comunales. Y hay un tercer sector que es administrado por privados, pero que con subsidio del Estado. O sea, el Estado le paga al privado por el servicio. Hay estos tres tipos de categorías distintos. Entonces, esto hace, lo que señalaba Jacqueline, que se segmente el sistema en categorías distintas, y tienen, por lo tanto, rendimientos distintos. Entonces, pruebas de esta naturaleza, como PISA y otras, que sirven como para tener un indicador, no miden el grado de la variabilidad. Entonces, yo siempre lo ilustro con un promedio. Es decir, yo puedo tener en una escala de 1 a 10 un promedio de 5,5, pero puedo haber tenido un 1 y un 10. Entonces, tenemos que meterlo en explicar este factor de la variabilidad del tema. Y desde el punto de vista de la inversión que se está haciendo en la región de educación, ¿qué relación, en base a, digamos, a información dura y datos duros podemos llevar desde la relación inversión y calidad educativa? Bueno, en Chile hay dos tipos de inversión en educación. Una es la inversión pública, es decir, lo que el Estado puede operar, y eso ha sido creciente en el tiempo y con coberturas que están dentro de ciertos márgenes, si uno se compara con países de la OECD. Pero también hay inversión privada. Es decir, hay un sector, tanto en la educación básica, media y superior, como se señalaba, en el cual el sector privado también invierte. Hay algunos tipos de déficit que están asociados en eso. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con un factor complementario, que no es solamente la transmisión del conocimiento, también de cómo se genera el conocimiento. Y nosotros en eso estamos muy por debajo de la inversión, por ejemplo, de ciencia y tecnología. La aspiración del gobierno actual era llegar a un 1% eso va a ser imposible. Digamos que ese es un déficit que se puede registrar en América Latina. Bueno, claro, y particularmente en la República Dominicana tenemos valores que son demasiado bajos para los que son necesarios. Imagino que la Iglesia también tiene una incidencia en el sistema educativo en Chile. Importante, muchos colegios católicos. Menos, yo diría que ha ido como descendiendo. Sí, ha ido descendiendo. Sí, tuvo. Lo tuvo. Desde, bueno, hay una gran universidad chilena, que es una de las dos mejores universidades, que es la Universidad Católica. Exacto. Y en los sectores medios y básicos tenía una gran cobertura de una buena presencia. Que irá cambiando por el mismo esquema de subsidio que ha ido implementando el gobierno. En Chile también en la educación superior hemos tenido nosotros un crecimiento importante de las universidades privadas. No todas son confesionales, o sea, hay un pequeño grupo, pero la mayoría son universidades privadas que hoy día tienen una, en tamaño, nuestras universidades no son tan grandes, digamos, pero en tamaño nos superan grandemente. ¿Qué puede quedarse de manera permanente que ayude a la educación, la virtualidad? Yo visité, diría, final del año 2000, la Universidad de Póltimo. La Universidad de Póltimo, en esa época todavía no vivíamos la pandemia, tenía más del 62% de sus estudiantes en línea, así que ya estaba usando la metodología. La usamos de manera improvisada tal vez por la pandemia, pero con esa experiencia, ¿qué se puede dejar como una contribución de esa experiencia que sea útil para la educación? Y tal vez en cuáles niveles pudiera ser beneficiosa y en cuáles no. ¿Se ha reflexionado sobre esto? Sí, sí, sí. Bueno, hay distintas realidades, ¿no? Hay distintas realidades. Hay, voy a hablar un poquito más de la educación superior en realidad, pero hay universidades en nuestro país que rápidamente quisieron volver a la presencialidad por determinadas variables. Pero hay otras también que han aprovechado este periodo, digamos, para no hacerlo tan improvisado, sino que tener un modelo educativo, ¿no es cierto? Y poder resolver un montón de situaciones que en la presencialidad nos complican, como por ejemplo la internacionalización o la movilidad estudiantil. Entonces, para posgrado y para investigación y para poder generar más asociatividad, a mí me parece que la virtualidad nos ofrece muchas ventajas. Quizá en la enseñanza básica, en la enseñanza media, es mejor seguir, ¿no es cierto? Enfatizar la presencialidad. Laura puede decir. Sí. Pero, ¿se tiene un debate sobre el tema en Chile? Sí, claro, porque el influjo que tuvo este proceso de pandemia fue enorme en muchos aspectos. Ahora, yo digo, uno está la tecnología ahí encima y uno tiene que considerarla, nadie puede ignorar la tecnología, pero la tecnología es solo un medio. Eso se repite mucho, pero se practica poco. Es solo un medio que uno puede usar. Yo digo, la tecnología constituye hoy día un aliado objetivo después de la experiencia que ha pasado todo el sistema de virtualidad para el autoaprendizaje. Lo que algunas escuelas llaman la educación inversa. Nosotros normalmente íbamos a tomar el conocimiento de los profesores a la escuela, digamos, o a la universidad, y íbamos a nuestras casas a hacer los deberes, las tareas, ¿no? Bueno, ahora es un poco al revés. Es decir, uno estudia por sí mismo en el autoaprendizaje, por la enorme disponibilidad, ya no es necesario tomar apuntes de lo que está diciendo a lo mejor el profesor casi de manera textual, como lo decíamos antes, y hacer los deberes y enfrentarse a las tareas en la escuela. Entonces, eso significa roles distintos. Probablemente el estudiante va a adquirir esto, porque ya lo ha adquirido parte del acceso a la información de una manera distinta como ocurría antes. Ahora, el desafío de las instituciones educacionales es cómo enfrentar este proceso formativo de las tareas, de los deberes, de aquellas competencias que requiere el estudiante para trabajar con el conocimiento. Ahí está el punto. Entonces, yo digo, claro, este es un tema de debate, porque el tema, a lo mejor, el qué puede estar claro. El problema es que tenemos claridad en cómo hacerlo. Bueno, ha sido muy grata esta conversación con ustedes. Así es. Agradecerle su presencia acá, Laura. Bueno, y que disfruten el resto de la estadía en el país. Gracias, muchas gracias. Despedimos a Daniel López, director general del IESED Chile, así como también a María Jacqueline Rojas, coordinadora del trabajo en red de universidades estatales de la Universidad de Playa Ancha, y también investigadora de IESED Chile. Gracias a ambos. De esta forma, señores, llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias.